de Radio y Televisión de la Región de Murcia. Tras la renuncia de don José María Ortega González, quien fue designado en su día en representación del Grupo Parlamentario Popular para formar parte del Consejo de Administración del Ente Público Empresarial Radio y Televisión de la Región de Murcia, y correspondiéndole al Grupo Parlamentario proponer el miembro que debe cubrir la vacante, esta presidencia da cuenta del escrito 8.13.930 presentado por el referido grupo en el que propone a tal efecto a don Enrique González Pérez, del que dará lectura la secretaria primera de la Cámara.